Bienvenidos al noticiero del Senado. La legislatura que comienza tendrá como protagonista las relaciones congreso-gobierno. Como era de esperarse, dos hechos tendrá que enfrentar el gobierno. Uno, buscar que el proyecto de ley de una constituyente no prospere. Y dos, un debate de control político para que explique su responsabilidad en la fracasada reforma a la justicia. La nueva mesa directiva del Senado llega con ánimos de cambio y renovación. Según el nuevo presidente del Congreso, senador Roy Barreras, la meta es levantar la imagen del Congreso y recuperar la confianza de los ciudadanos en su poder legislativo. Veamos otros titulares de la presente emisión. La reforma a las comisiones de conciliación, prioritaria para el Senado en la presente legislatura. La ley quinta o reglamento interno del Congreso también será ajustado. Proyecto de acto legislativo busca eliminar que congresistas voten así estén investigados. Senado hará presentación pública de candidatos a Secretaría de Senado el próximo lunes. La propuesta de una constituyente que deberá tramitar el Congreso puso en evidencia que las relaciones Congreso-Gobierno en la presente legislatura no avanzará en el camino de la prosperidad. No obstante, el presidente Santos considera esa iniciativa inapropiada. Sus compartidarios de la U la debatirán. El senador uribista Juan Carlos Vélez dijo que ante el fracaso de la reforma a la justicia el único camino que queda para reformar la rama es a través de una constituyente sin que ello implique impulsar otros temas como la reelección del expresidente Uribe. Cuando uno lo mira, encuentra que tampoco ahí se puede de ninguna manera revocar al Congreso ni revocar al presidente, ni que aquí tampoco se va a permitir la reelección de ningún expresidente. Aquí tampoco se está hablando de reformar al Congreso, de reformar a la salud o de meterse con los derechos fundamentales. Son malos temores, pero precisamente porque no leen los proyectos, no lo leen, es que aquí no lo leen. Dijo que su propuesta la apoya el expresidente Álvaro Uribe y que al interior del gobierno la respalda el vicepresidente Angelino Garzón. Él me llamó y me dijo que estaba de acuerdo con la propuesta y que siguiera para adelante con ella y que él consideraba que era buena y conveniente para el país. Sobre este tema, el presidente Juan Manuel Santos ha mostrado su oposición por considerarla no viable. Según el senador uribista, el gobierno desconoce los alcances de la iniciativa. Porque no han leído el proyecto de ley. Cuando lean el proyecto de ley van a encontrar que los temores y los prejuicios que tienen contra este no son ciertos. ¿Tienen temores? Claro, porque se ha venido especulando, porque como sacamos el proyecto y eso como si lo hubiéramos mostrado, no sé, el coco a la gente, entonces salieron todos muertos del susto y resulta que eso no es ningún fantasma, eso no tiene nada para uno asustarse. La constituyente sería convocada un día antes a las elecciones al Congreso y sería integrada por 50 personas de gran experiencia en derecho constitucional que serían elegidas por votación popular. Nuevamente, la fallida reforma a la justicia cobra importancia, esta vez por el debate de control político que el polo democrático le hará al gobierno para que explique su responsabilidad en el hundimiento de la iniciativa y la controversia que generó. El senador Jorge Robledo citará un debate de control político para conocer qué pasó detrás del trámite de la aprobación de este proyecto, que finalmente no fue aprobado. Yo estoy seguro que hay mucha cosa que está turbia, que está escondida, que el país no conoce bien, entonces bueno, la idea es que miremos eso con todo detenimiento. Asegura el senador Robledo que el debate es una especie de memoria histórica, no para echar más leña al fuego, sino para que estos hechos no se repitan. Una cosa de mirar responsabilidades, o sea, cada partido, cada congresista, el gobierno nacional, los ministros, los ministros del último momento, los ministros de los primeros momentos. El senador del polo democrático manifiesta que a ese debate serán citados los ministros saliente y entrante de la cartera política del gobierno. El reglamento interno del Congreso será modificado en esta legislatura. Según el presidente del Congreso, Roy Barreras, la ley quinta presenta vacíos en temas claves, como las llamadas comisiones de conciliación. El reglamento interno del Congreso, tras 20 años de vigencia, hoy está en desuso. Así lo afirmó el senador Manuel Enrique Rosero, quien es el coordinador de la comisión encargada de reformar la ley quinta del 92. Un punto inicial a modificar será el de las conciliaciones. Deberán ser, de acuerdo a esta propuesta, senadores o representantes que hayan conocido el proyecto, esto es, que hayan sido ponentes en las comisiones, porque lo que no se puede pretender es que una persona que no estuvo metida en el detalle de la discusión del proyecto termine siendo conciliadora. El conflicto de intereses, habilitado en el acto legislativo 1 de 2011, que permitió que congresistas voten asuntos constitucionales a pesar de estar investigados, también será modificado. Ese es un tema que hay que redactarlo mejor, porque hoy la redacción que tiene el actual reglamento del Congreso es confusa. El senador Manuel Enrique dijo que se reglamentará de la misma manera el quórum en temas en que los congresistas no puedan votar por estar investigados o impedidos. Hay que ajustar esas circunstancias, que es la decisión, la puedan tomar la mitad más uno o la mayoría calificada de quienes estén habilitados para tomar una decisión, sin tener en cuenta a los impedidos. La reforma a la ley quinta también incluye modificar las competencias de algunas comisiones permanentes, reglamentar las extenuantes plenarias y plantear mejoría en los medios de comunicación internos. Otro proyecto prioritario en aras de brindar transparencia es el que deroga el acto legislativo que permite a los congresistas votar leyes, no obstante estar inmersos en investigaciones judiciales. Según el senador Luis Carlos O'Hallaneda, con el acto legislativo 01 de 2011, el Congreso se deslegitimó y por eso es necesario derogarlo con urgencia. Este fue un acto que en mi criterio le abrió la compuerta a la antideeticidad y la inmoralidad en el trámite de la reforma a la justicia. El proyecto de reforma constitucional permitió abolir los impedimentos para que congresistas investigados pudieran votar proyectos claves como el de la reforma a la justicia. Porque amparados en ese acto legislativo 01 de 2011, muchas personas que tenían procesos en el Consejo de Estado o procesos penales en curso o investigaciones, pues decidieron no declararse impedidos y terminaron legislando en causa propia. Para el senador O'Hallaneda, derogando el acto legislativo 01 de 2011, el Congreso volverá por el sendero de la transparencia. El primer acto de rectificación necesario por parte del Congreso de la República con la ciudadanía es derogar ese acto legislativo y volver por los senderos del espíritu de la Constitución de 1991 que transversalizó la ética y la moral en el comportamiento de todas las instituciones. El proyecto para tumbar ese acto legislativo fue erradicado el pasado 20 de julio por el senador Luis Carlos O'Hallaneda. El nuevo presidente del Congreso, senador Roy Barreras, tiene como meta levantar la imagen del Congreso y recuperar la confianza de los ciudadanos en su poder legislativo. De entrada, ya hubo medidas importantes. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que el reto será devolver el prestigio al Congreso y para eso anunció medidas de inmediata aplicación. Minamos los bonos de gasolina para todas las mesas directivas y los congresistas, ahorrándonos cerca de 2.500 galones mensuales de gasolina, 40 millones de pesos mensuales que se gastaban sin mayor control y también los tiquetes aéreos que estaban adscritos a la Secretaría General del Senado. El secretario del Senado tiene que vivir en Bogotá. A propósito del secretario general, el senador Roy Barreras dijo que la votación se hará pública y que quien llegue a ocupar ese cargo debe tener un perfil ético y profesional intachable. El lunes próximo será la audiencia pública, la presentación pública, desde las 8 de la mañana transmitida por el canal Congreso y dos días después se hará la elección con votación nominal y pública. La ley no obliga a ningún perfil. Asimismo anunció que se adelantará un fuerte trabajo de medios al interior del Congreso para visibilizar la buena labor de la institución ante la opinión pública nacional. Hay un equipo ya rediseñando todo el aparato de comunicaciones del Congreso que empieza por los noticieros del Senado, por el canal Congreso, por las transmisiones radiales, por los medios electrónicos y por la construcción de un mecanismo de comunicación con los ciudadanos que se llama petición electrónica o respuesta inmediata a las peticiones de los ciudadanos. El complemento a estas medidas será la reforma al reglamento interno del Congreso. Guillermo García Real, senador liberal, es el nuevo primer vicepresidente del Senado. Su propósito, además de trabajar por su región, es el de lograr una tarea legislativa acorde con la realidad del país. Guillermo García Real llegó al Senado en el 2009 a nombre del Partido Liberal. Es miembro de la Comisión Segunda, de la cual fue presidente y hoy, con 86 votos a su favor, fue elegido como vicepresidente del Senado, por lo que afirma que ocupar esa dignidad es un premio a su esfuerzo. He sido un hombre muy constante, muy trabajador, hasta terco. Estoy aproximadamente 20 años en política, pero trabajando muy fuerte. En 20 años de vida pública ha sido concejal en su natal municipio La Cruz y Pasto, diputado de Nariño y gobernador encargado de ese departamento. Soy un hombre de provincia, pero militante, pero obviamente consciente de mi responsabilidad al frente de la mesa directiva del Senado de la República, una responsabilidad nacional. Como primer vicepresidente, el Senador García Realpe se propone posicionar la imagen del Congreso y recuperar la confianza de los ciudadanos en la corporación. Vamos a asumir todas las actitudes, todas las decisiones, todos los hechos para que reconcilien al Congreso de la República con nuestra sociedad. Este nariñense es un aficionado al ciclismo y al atletismo, deportes que practica los fines de semana, y se autodenomina el hincha número uno del Deportivo Pasto. La pasión de todos los nariñenses, el Deportivo Pasto, y por supuesto, no solamente la acompañamos, sino que tenemos responsabilidades personales y de representación para fortalecer siempre el Deportivo Pasto, que hoy es un equipo animador. El primer vicepresidente del Senado disfruta los paisajes de su departamento, de la música y la gastronomía de su tierra. A la segunda vicepresidencia del Senado llegó Edgar Espíndola, niño del Partido de Integración Nacional. Veamos cuáles son sus prioridades desde esta nueva responsabilidad legislativa. Edgar Espíndola es un ingeniero geólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica colombiana. A este dirigente boyacense lo respalda una amplia formación ética y espiritual. Hago parte del Parlamento Latinoamericano en la Comisión de Educación y recientemente fui elegido como vicepresidente de la CLAJUPAN, la Central Latinoamericana de Trabajadores Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de América Latina y del Caribe. Estuvo en la Constituyente del 91, fue concejal y alcaldesa Ogamoso. Llegó al Congreso de la República como senador en dos periodos consecutivos. Ha impulsado más de 20 iniciativas. Hemos venido realizando foros sobre el tema de familia, o debates sobre el tema de familia, donde nos hemos opuesto abiertamente a la opción de niños por parte de familias o de personas del mismo sexo. Y nos hemos opuesto también a que en Colombia tengamos matrimonio entre personas del mismo sexo. Que algún día en Colombia no tengamos que depender de las semanas para que le den una pensión a un colombiano, sino simplemente una edad, como pasa hoy en muchos países del mundo, que simplemente cumpliendo la edad le reconocen una pensión como parte del establecimiento de lo que debe ser un Estado social de derecho. Su labor ahora es mostrarle a Colombia un nuevo Congreso. Que la gente sienta que todo lo que se hace en el Congreso es público, que las convocatorias sean abiertas, que no se hagan puertas cerradas a las cosas, porque eso genera incertidumbre, genera desconfianza de los ciudadanos. Entonces el gran reto que tenemos ahora es que la gente sienta que el Congreso de Colombia es un Congreso de gente admirable, un Congreso de gente trabajadora y de gente responsable por su país. La apertura a la ciudadanía la ha dado a través de foros económicos, culturales y sociales. La mesa directiva del Senado y la Comisión de Acreditación escuchará en presentación pública a los más de 100 candidatos inscritos a la Secretaría General de la Corporación. La próxima semana la plenaria del Senado elegirá al nuevo funcionario. El senador Juan Manuel Galán, quien oficiará como secretario ad hoc durante la sesión de elección del secretario general, dijo que la elección debe ser con los más altos criterios de transparencia y de cara al país. Uno de los primeros criterios es que efectivamente la votación sea nominal y pública, que los ciudadanos conozcan cómo votó cada senador la elección del secretario general. Propuso que en la elección no sean tenidos en cuenta candidatos que tengan en la actualidad vínculos o que laboren en el Congreso, para garantizar imparcialidad. La persona que se escoja para ser secretario general sea ajena al Congreso, es decir, no sea una persona vinculada al Congreso de la República de ninguna manera para que esto garantice independencia en la gestión que esta persona va a iniciar a partir de su elección. Finalmente indicó que el nuevo secretario general del Senado debe ocuparse de asuntos netamente legales y no administrativos. Que sea una persona que se dedique exclusivamente a lo legal, a lo legislativo, que no asuma funciones que no le corresponden del orden administrativo. Este lunes 30 de julio, a través de una audiencia pública televisada, escucharán a los 128 aspirantes a ocupar este cargo. Las comisiones también cambiaron sus mesas directivas. En la nueva composición, los partidos mayoritarios predominan sobre las minorías. Tres senadoras fueron elegidas presidentes de comisiones. La congresista Karime Mota dirigirá la Comisión Primera, célula legislativa que estudiará, entre otros proyectos, el reglamento del Congreso y el fuero militar. Hacer que Colombia se sienta orgulloso del estudio de este Congreso, hacer una nueva imagen del Congreso, construir una nueva imagen del Congreso de la República. La única manera de hacerlo es haciendo nosotros nuestro trabajo con independencia, con autonomía. En la Comisión Segunda asumió la senadora conservadora Miriam Paredes, quien desde ya advierte que pueden esperar los colombianos con los tratados de libre comercio. Hacer una discusión amplia, abierta, sobre los diferentes TLC que tienen que ser aprobados por el Congreso de Colombia. El gobierno ha suscrito TLC con Corea, TLC con la Unión Europea, TLC con el Japón. Igualmente esperamos acuerdos con Venezuela. La otra senadora presidenta de comisión es Nora García, quien asegura que los proyectos de reforma a las corporaciones autónomas regionales y el Código Minero serán debatidos a fondo en la Comisión Quinta de Senado. Los colombianos pueden estar tranquilos, que asumimos este nuevo reto con toda la responsabilidad y compromiso para sacar adelante todas estas inquietudes. Los reflectores del país estarán este año en la Comisión Tercera de Senado. Allí se dará inicio al estudio y aprobación del proyecto de reforma tributaria. Al frente de esta misión estará el liberal Camilo Sánchez. Que no van a haber goles, que en esta comisión sí se leen los proyectos y además se hacen las ponencias. Que aquí no se van a propietar los temas, que vamos a exigir que se cumpla la palabra del presidente Santos. En la Comisión Sexta estará el liberal Eugenio Prieto Soto, quien anuncia que su presidencia será de puertas abiertas a la ciudadanía, teniendo en cuenta que allí llegan las iniciativas relacionadas con el desarrollo social del país. Voy a crear un mecanismo que permita, primero, a la ciudadanía vincularse con la Comisión Sexta, que esté vigilando cómo votan los senadores de la Comisión Sexta. El senador Jorge Ballestero presidirá la Comisión Séptima, en donde esperan que el gobierno presente un proyecto de reforma estructural a la salud en Colombia y al sistema pensional. Y está haciendo curso un proyecto de ley del Ministerio del Trabajo sobre el desempleo, un seguro al desempleado que quede cesante, creando un fondo de protección para el mismo. La última comisión que definirá su mesa directiva en los próximos días será la cuarta. Para ese nuevo periodo legislativo, el gobierno llegó con una batería de 70 proyectos de ley. Les contamos cuáles son las iniciativas más importantes a debatir por el Congreso. En una carrera contra reloj, los ministerios radicarán lo que para ellos es la reforma o ley más importante de su cartera. Presupuesto General de la Nación para el 2013 ha forado en 170 billones de pesos. Se dice de un presupuesto de una inversión de 40.7 billones, en regalía de 9 billones. Se habla de un presupuesto de 170 o 175 billones, esperamos realmente conocer. La reforma tributaria también hará parte de las prioridades de este ministerio. Vamos a poner el Estatuto Tributario acorde con las necesidades, donde no haya interpretaciones y donde los colombianos entiendan fácilmente cómo se debe tributar. El Código de Convivencia Ciudadana vuelve a estudio del Congreso. Se le dan unos roles muy claros a la Policía Nacional y también lo que busca es que los alcaldes y gobernadores también tengan supremamente claro en cuanto a términos con relación a lo que es el porte de armas, armas blancas y armas de todos los calibres. Al matoneo en los colegios se les pondrá fin. Tenemos como prioridad nuestros niños, tenemos como prioridad nuestros colegios y sobre todo muy importante en el país que no se siga alimentando el tema del matoneo. La reforma a las CAR se convierte en el proyecto más importante. Desde los territorios se tengan los instrumentos en tiempo real y efectivos para intervenir, preventiva y si se quiere sancionatoriamente a quien le esté maltratando a Colombia a los territorios. Como complemento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llega la Ley de Desarrollo Rural. Va a dinamizar el propósito que se tiene de que las víctimas recuperen su dignidad. El Código Minero pretende combatir la minería ilegal y formalizar la minería artesanal. Va a ser la guía, el norte, la normatividad que nos lleve hacia una locomotora que, como le digo, genere desarrollo económico, pero sin olvidar que la biodiversidad no tiene precio. El gobierno también presentará la reforma pensional, reforma a la educación y el régimen departamental, entre otras. No todo es negativo en la propuesta de reforma tributaria que el gobierno traerá al Senado. Por ejemplo, propone rebajar el porcentaje que se cancela por impuesto de renta. La base grabable bajaría del 33 al 27%, que representa un alivio para las pequeñas empresas. Y aunque el gobierno no ha radicado el proyecto original, algunos senadores aseguran que con esta propuesta se estimula el crecimiento empresarial en el país. Nos parece importante para volver al país competitivo frente a otros países en materia de atracción de la inversión. Por su parte, el senador conservador Germán Villegas resalta la concepción de la reforma por ser estructural e integral y que plantea la tributación territorial. Estructural porque cambia sistemas, cambia métodos, cambia tarifas. No el aumento de una tarifa, sino el modo de concebir el impuesto. El proyecto de reforma tributaria sería presentado al Congreso en septiembre y desde ya las comisiones económicas anuncian que será debatido detalladamente y con la participación de la ciudadanía. Un proyecto de electrificación que beneficiará a más de 8 mil habitantes del municipio de Solano, en el Caquetá, estaría a punto de no tramitarse porque algún sector de la comunidad se opone. El municipio de Solano, Caquetá, cuenta con tan solo tres horas diarias de fluido eléctrico. Se encamina a un proyecto para que la población goce las 24 horas de este servicio, pero una minoría de personas se opone. Con el corazón de yo que me cría en ese pueblo, quiero pedirle a esas comunidades que no le hagan mal a ese pueblo y que ellos mismos no se hagan ese mal. Y es que esa población del Caquetá lleva esperando más de 50 años el servicio de energía. Si dejan que las obras empiecen en ocho días, en dos meses estamos, agosto, septiembre, en octubre, noviembre estaríamos inaugurando la electrificación 24 horas para Puerto Solano, Caquetá. El senador Jorge Guevara dijo que al proyecto eléctrico le restan solo 20 kilómetros para terminar su interconexión y de no terminarse este año los recursos se perderán. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en el noticiero del Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!